Vamos a hablar con Mónica Serena, yo les conté ya, les anticipé, lo expolé, que era grafóloga y vamos a ver qué es esto de la grafología y qué podemos descubrir. Hola Mónica, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día, ¿cómo les va por ahí? Pero a mí muy bien, Reina, es sábado, viste que los sábados ya tenemos mejor humor. Claro que sí. Ya, viste, por el solo hecho de decir viernes-sábado ya nos va cambiando el humorcito de la semana. Si hablamos el lunes, no sé, si hablamos el lunes no sé qué decirte. Sí, está más difícil. Mónica, ¿qué es esto de autodescubrirse sin fronteras, que es lo que vos generás con la grafología? Ajá, bueno, cualquier ser humano que con un útil, ya sea birome, lápiz, no es cierto, colores, descargue líneas en un papel, está descargando información inconsciente. ¿Por qué? Porque es una catarsis y porque es un mecanismo neurofisiológico. Entonces, tomes, el útil que tomes, desde un bebé de dos años hasta una persona de 130 o 120, lo que pueda vivir, vamos a alargar el número de vida. 130 te la regalo yo, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ponerle... No, está bien, se entendió, existe. Bueno, es para... No importa, digo, no importa la edad que tenga. Claro, exactamente, ese era el mensaje entre líneas. Sí, sí. Que no importa, claro, no importa la edad que vos tengas y siempre uno puede mejorar el del estado en que está, no es cierto, actual, hoy. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información que tiene que ver con el proceso que la persona está pasando. Ah, ¿sabes? Tiene que ver... Mientras hablabas estaba pensando en eso, porque yo no escribo igual todos los días, mi letra cambia. Claro, por supuesto, y es mejor que así sea. Ah, bien, estoy sana. Si no, no sería sana. No, si no, no sería sano. Pero a ver, bueno, dice que toda la vida es un equilibrio, o sea, nosotros lo charlamos, ¿no es cierto? Yo pienso que nos está escuchando mucha gente. Sí. Y entonces tiene que entender, el mensaje tiene que quedar bien clarito. Todos tenemos que tener un determinado equilibrio para estar sanos. Entonces, si a uno nos cambie, vamos a suponer, hay aspectos que es, entre comillas, normal que vos lo puedas cambiar. ¿Por qué? Por supuesto, porque todos tenemos cambios de humor, en la vida nos pasan cosas, un día nos levantamos mejor que otros, y eso por supuesto se refleja en el papel cuando uno toma un útil y escribe cualquier cosa. Escribe un texto, escribe números, firma, toma un color, hace garabatos, todo, todo tiene información inconsciente. Las firmas, por ejemplo, es imposible, viste que algunos bancos antes te pedían, la firma no coincide, y no, 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 es imposible que me coincide, no, es imposible. No, claro, o sea, a ver, vos sabés que hay veces que sí que puede coincidir, y después te voy a explicar por qué, pero si coincide, coinciden los gestos tipo. ¿Qué es esto? Cuando nosotros te toman una huella dactilar, la papiloscopía estudia las huellas dactilares. En la grafología, que es hermana, suponte, de la caligrafía, en la grafología se estudian los gestos tipos. Vamos a suponer, mi nombre es Mónica, la M mayúscula, ¿no es cierto? Yo la hago de una determinada manera. Esa forma es la profundidad que tiene el trazo, la presión que tiene ese trazo, la dirección de ese trazo. Todos los trazos tienen siete características que lo determina la ciencia. Entonces, esa M tiene una huella dactilar que se llama gesto tipo. Eso es también de lo que se toma cuando uno hace una pericia caligráfica, porque en Mónica hay un montón en el mundo y hay un montón de otros nombres que empiezan con M. ¿Cómo yo hago distinguir una M de la otra? Justamente por el gesto tipo. Porque el gesto tipo es una huella dactilar. De la manera en que vos haces tu mayúscula, no es cierto, de la manera en que cada persona hace su mayúscula del nombre, del apellido, de lo que quiera firmar, es única e irrepetible. Claro, claro, se entiende, se entiende. ¿A qué te ayuda la grafología? ¿En qué ayuda? A ver, yo antes era maestra y sé que a través de la grafología uno podía detectar a veces las situaciones de algunos chicos. ¿Qué les pasaba? ¿Qué sentían? Obviamente. Gente que no lo puede volcar, no lo puede expresar y a través de la letra se podía hacer. Claro. Pero sé que hay más funciones que eso. O sea, se puede hacer eso con los adultos también. Se puede hacer, o sea, vos le mirás la letra a un amigo, a un novio, a, qué sé yo, a tu esposo, a la esposa. A un compañero de trabajo que no está bien de la cabeza, también puede pasar. Por supuesto, claro, a compañeros de trabajo, o a compañeros de trabajo que a lo mejor uno tiene una mala relación laboral y, bueno, no da para hablar, no da, por supuesto, menos para pelear, porque eso no lleva a ningún camino de solución. Pero yo puedo determinar con la observación, sin la medición, si yo miro así, cuando vos, obviamente, cuando uno sabe cuáles son las herramientas y cómo tenés que observar y qué tenés que observar. Por eso te digo, no la medición, pero sí la observación. Entonces yo puedo ver, si yo veo que es una firma, por ejemplo, vamos a tomar este que vos diste recién. Vamos a suponer, vamos hipotéticamente, ¿no es cierto?, para que los oyentes que nos escuchen puedan procesar la información y ver qué es lo que se puede determinar. Yo tengo un compañero de trabajo que no me llevo en el trabajo y es horrible trabajar, ¿no es cierto?, en un clima que no es un clima adecuado laboral. Entonces, vamos a suponer que es una persona que yo no, por X razón, no me puedo acercar, no puedo hablar, por la razón que sea. Si yo le miro la letra, vamos a suponer, y yo veo que la letra es inclinada hacia la izquierda, yo ya voy, me voy a dar cuenta que esa persona tiene un problema no resuelto con su pasado, tiene un problema no resuelto en su rol de hijo, si su mamá puede ser, si está viva o no, pero es muy probable que en el inconsciente de esa persona haya algo que resolver. Esto no es lineal, ¿no? No, claro. Mónica, mientras vos hablás, nosotros nos estamos mirando las letras con mi compañero. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora no me digan nada, después yo les voy a decir algunas cuestiones y ustedes lo van a hacer y lo van a observar y me van a decir. Vos trabajás de forma holística con la grafología. O sea, a ver, vamos a ordenar. La grafología es una ciencia que deriva de la psicología, ¿no es cierto? La psicología a su vez es, no es cierto, de la psiquiatría, de la medicina. Entonces, pero la psicología deriva, ¿no es cierto?, de la filosofía. La grafología no escapa a ninguna de todo lo que dije antes. Ok. ¿Por qué? Porque la grafología es hija de la psicología. Entonces, cuando yo determino, como grafóloga, porque en realidad no lo determino yo, lo determina la ciencia. Cuando la ciencia determina siete características de los trazos, esos trazos tienen una significación psicológica. Por eso yo, el ejemplo que te di antes no es lineal. No es que todas las personas que escriben para la izquierda tienen problemas con su pasado, tienen problemas con su mamá. Sí, claro, se entiende, se entiende. O sea, no es, o sea, eso es una de las tantas características en un contexto que hay que estudiar. Yo lo estoy explicando así, en forma criolla, en forma coloquial, para que todos los oyentes nos puedan entender. Porque no hay que saber cuestiones científicas o técnicas para poder entender lo que yo estoy diciendo. Sí hay que tener cuestiones técnicas para hacer un análisis serio y responsable. Sí, claro. Pero lo tiene que hacer un profesional que haya estudiado. Pero digo, a través de la grafología, vos tratás de sanar a las personas, y eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Claro, claro. A ver, volvamos al ejemplo. Entonces, yo tengo a mi compañero de trabajo, entonces yo, si yo ya tengo, sin hablarlo con él, si yo ya tengo algún indicio de cuál puede ser el problema de él, y seguramente a mí me va a poner en una postura un poquito más empática, en mi trabajo, para no enojarme tanto. Entonces, ¿a mí eso qué me sirve? Manejar mis emociones. Claro. Y yo voy a entender que si la persona tiene una determinada actitud, no es contra mí. Entonces, yo también ahí me puedo parar desde otro lugar, y yo también puedo reacomodar, readaptar mis conductas laborales, no para ser amigo, pero sí para tener un buen clima de trabajo. ¿Se entiende? ¿Cómo manejarme con esa situación? Por supuesto. Lo mismo al docente, lo mismo al docente. Si vos, si el docente, ojalá todos tuvieran esta herramienta, se podría facilitar y evitar tantos problemas graves. ¿Por qué? Porque uno lo podría tomar a tiempo. Si yo veo en un alumno, por ejemplo, de las siete características que me dice la ciencia, que yo tengo que estudiar, encuentro cinco que se van repitiendo, que se repiten y que se repiten, que se sostienen en el tiempo. Si yo empiezo las clases en marzo y en junio sigo viendo lo mismo, y vamos a suponer esas cinco características, son inamovibles, y es porque algo está pasando. Es porque a ese alumno le pasa algo, porque en la familia pasa algo, porque a los padres le pasa algo, porque a los tutores le pasa algo, porque en el seno familiar está pasando algo. Entonces, el docente, sin hablar con el niño, a través de esto que yo te estoy diciendo, sabe qué preguntar a los padres y qué no preguntar. Bien, bien. Entonces, ahí está la direccionalidad de lo que, a dónde yo voy a preguntar. Porque cuando los padres van a la escuela, no tienen tres horas para quedarse a hablar. Siempre están ocupados porque tienen que ser bueno. Entonces, es mucho más factible si el docente supiera a dónde yo tengo que, qué tengo que preguntar y qué no tengo que preguntar. Es una gran herramienta para los docentes, claro que sí. Para los docentes, para los padres, para todas las personas que quieren mejorar en su vida y que quieren tener alguna herramienta para mejorar uno mismo. Volvemos al ejemplo que yo te dije de antes, ¿no es cierto? O sea, y como ese ejemplo, ¿por qué? Yo les doy ese ejemplo porque, bueno, es como lo más general, ¿no es cierto? Como para que se entienda. Pero tenés, por ejemplo, la letra T. Hay letras reflejas. La letra T me habla del aspecto volitivo. Si yo miro la barra de la T, ¿a dónde se pone la barra de la T? Si está arriba, si está como un techito en el eje, ¿a qué distancia está abajo? Si está de la mitad para abajo, si está a la izquierda, si está a la derecha, si está separada, si no está separada. Da tanta información. Entonces, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Yo tengo un texto, cuento todas las T, porque la grafología es una ciencia que te da información cuantitativa en el otro. Bien. Vos me decís, yo cambio la letra, no todos los días hago la misma letra. Perfecto. Yo si veo, por ejemplo, dando, ¿no es cierto? Ese caso. Entonces, yo miro la letra una semana, ¿no es cierto? A la otra semana observo la letra, cómo se comporta. Claro, no es de un solo momento, sino que vos vas haciendo discusión. Claro, avances con la letra. Claro, entonces, ¿por qué? Porque todos los días nos levantamos distintos, como dijimos al principio de la charla, pero se puede hacer una historia subjetiva. Claro. ¿Por qué? Es lo mismo con la firma. Si yo, por ejemplo, tengo que ver una firma para hacer un peritaje, y a la persona que le tengo que peritar la firma, le voy a tener que solicitar firmas de dos o tres años atrás. ¿Para qué? Para ver el gesto tipo. Claro. Para ver si el gesto tipo se mantiene. Mónica, quienes quieran saber más, quienes quieran utilizar tus servicios, quienes quieran contratarte, quienes quieran saber más de grafología, ¿cómo pueden ubicarte? Bueno, me pueden ubicar por Instagram, grafo-mónica-serena, y en el Instagram está el link para ir a... Y haces consultas online también. Algo consultas online, por supuesto. Entonces, de todas, de los ejemplos que te di recién, se pueden ir a todos los aspectos. Bien. Se puede ir al aspecto volitivo, al aspecto afectivo, al aspecto sexual, al aspecto moral, al aspecto ético, y la grafología es una ciencia, no de adivinación, es una ciencia que te da información de tu pasado y de tu presente. Bien. Entonces, esa información que te da, los aspectos negativos son los que la persona va a evaluar, mejorar, y va a evaluar, mejorar, según los intereses de esa persona. Claro. Porque a lo mejor yo te puedo... Sí. No, no. Terminalo, terminalo, perdón. Ah, claro, no. ¿Por qué? Porque vamos a suponer una inferencia psicológica psicológica que determina un signo gráfico determinado puede ser para la psicología y para la grafología negativo, pero para la persona que lo está escuchando, no. Es decir, no, a mí esto... Claro, ahí depende de cada uno, claro, claramente. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué parte tomo para mejorar? ¿Con qué parte me quedo? O sea, ¿qué parte me resuena? Y ahí entra la parte holística. ¿Qué parte me resuena a mí? Entonces, yo, a través de los datos y la información fidedigna que a mí me da la grafología, yo ahí puedo y sé a dónde debo trabajar a nivel espiritual. Claramente, claramente. Claro, porque la grafología, como dije antes, remite específicamente a lo psicológico. Pero lo holístico refiere a lo espiritual. Claro. Entonces, yo... Mónica, a nosotros se nos termina el tiempo, tenemos que ir a la tanda, por eso, bueno, a veces tenemos cortitos los momentos, pero todo lo que dijiste nos interesó muchísimo y por eso te pregunté dónde encontrarte por si alguien quiere saber más o alguien quiere hacerse un estudio grafológico, ¿no? Entonces, te buscamos en Instagram. Claro, por supuesto. Claro, me buscan en Instagram. Perfecto. Y ahí está el teléfono también, en el perfil está el link para entrar al celular. Perfecto. Un gustazo hablar con vos y nada, aprendimos un montón de cosas con esto de la grafología. Bueno. Un abrazo, Mónica. Igualmente. Que siga bien. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Hablamos con Mónica Serena, destacada grafóloga. Quedate ahí que falta la última parte de la picadita de los sábados.